Si quieres saber cuánta batería le queda al mando DualSense de tu PlayStation 5, es realmente fácil. Todo lo que tenemos que hacer es tocar el botón de PlayStation, situado en la zona central del mando. Verás un menú en la parte inferior de la pantalla, y aquí puedes ver el nivel de batería del mando. Como puedes ver, lo marca con el icono de una batería y tres barras. Si quieres ver lo más grande, puedes ir hasta la opción Accesorios y pulsar la X. Verás cómo te indica el mando DualSense que estás utilizando y su nivel de batería. Si quieres saber si tu mando de PS5 está cargando o no, puedes hacer lo mismo, pero esta vez con el mando conectado a la PlayStation. Ahora verás que aparece el icono de un rayo en color verde y parpadean las líneas de la batería. Esto significa que el mando está cargando. Si en vez de a la PlayStation 5 conectamos el mando a un cargador externo y queremos saber cuándo está cargando el mando de PS5, tendremos que fijarnos en la iluminación LED del DualSense. Si al conectarlo al cargador se ilumina y se apaga inmediatamente significa que el mando está cargado por encima del 90%, en este caso no se cargará más la batería. Sin embargo, si la iluminación LED se mantiene encendida, bajando y subiendo su intensidad continuamente, significa que está por debajo del 90% y está cargando la batería. Tienes mucha más información detallada sobre la tecnología de carga y la batería del DualSense en el enlace de la descripción. Esperamos que te haya sido útil el vídeo, si es así déjanos un like y suscríbete para más contenido de streaming, gaming y tutoriales.